...de una manera sincera y me siento muy contento de cantarle a Cartagena porque ya tiene su historia en una ciudad muy buena lo más lindo de Colombia y se llama Cartagena vamos a dejarla ir que me estoy emocionando toque dice yo si quiero ver las reinas de pie yo se que están cansadas pero vamos a bailar esta canción con mucho cariño por ustedes esto es para ustedes ¡Adiós! 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 Arriba, arriba, arriba mi gato, arriba, 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 arriba ¡Ringando, Ringando! ¡Eh, eh, 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 eh! Canta y regaladora, Martica se cansó Canta y regaladora, Martica se cansó Dice que salió señora, y Lujó la dejó Martica ¿Costa y cuenta? Aboca la venta, aboca la venta Quien vive y Caña Hay que una mujer tan fea, que se límite tan Genda y regaladora, Martica se casó Genda y regaladora, Martica se casó Dicen que salió señora, y luchó la dejó Dicen que salió señora, y luchó la dejó ¡Que viva Cartagena y su 11 de noviembre! ¡Oye los jugadores! Genda y regaladora, Martica se casó Genda y regaladora, Martica se casó Dicen que salió señora, y luchó la dejó Dicen que salió señora, y luchó la dejó Martica es lo que encuentra, manuña de venta La boca de una venta, quien vive y patina Hay que una mujer tan fea, que se límite tan Genda y regaladora, Martica se casó Genda y regaladora, Martica se casó Dicen que salió señora, y luchó la dejó Dicen que salió señora, y luchó la dejó Y luchó la dejó, y luchó la dejó Y luchó la dejó, y luchó la dejó Hermano José María Vélez Bendiciones Y que vivan las fiestas cardenas Que vivan las fiestas Y que vivan las fiestas Por favor, disculpa Dicen que salió Y que vivan las fiestas